Bienvenido, querido hermano, querida hermana. En este día domingo el Evangelio de Juan nos narra el encuentro de Juan Bautista con Jesús. De este encuentro nace la respuesta a una incógnita, ¿Quién es Jesús? El mismo Juan Bautista manifiesta que no le conocía. Pero, ¿qué le lleva a este conocimiento? El encuentro personal. En este encuentro personal y en la manifestación del Espíritu Santo sobre Jesús en ese bautismo, Juan puede exclamar que Jesús es el Cordero de Dios, es el Enviado de Dios. Pero finalmente trasciende esa respuesta a un grado mayor. La respuesta es que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy, en este domingo, también nosotros podemos tener este encuentro personal donde se nos da la respuesta. Podemos encontrarnos con esta respuesta y lo podemos hacer a través de la celebración dominical en la escucha atenta de la palabra en torno a la comunidad. Que esta respuesta ilumine nuestro caminar. Que tengas un excelente día.